¿Qué estabas? ¿En Cuba cuando lo hiciste? Oíme, ¿dónde vivís? ¿En Santiago? ¿Santiago Herodio? ¿No venís nunca a Buenos Aires? ¿Una persona viniste? Mirá, yo compro 95 en noviembre. ¿Sí? No, de mariposa. Querido, cuando vengas a Buenos Aires, comunícate con alguno de tus amigos, así vamos a morir. Bueno, querido, te doy un abrazo. ¿Eh? ¿Sí? Metete un dedo en el orto si tienes tiempo. Bueno, chau, querido.